muy buenas noches estoy esperando que se conecte el pueblo mexicano muy buenas noches hola Mario hola a todos los que se están conectando estoy esperando que se conecte el pueblo mexicano porque tengo que dar bueno tenemos alguien más se va a conectar en este momento hola buen día te amo y te extraño tenemos que dar una noticia importante más bien discutir algo importante esta noche estoy esperando que se conecten y que me manden solicitud para hacerlo este día han estado surgiendo unas notas mira ahí está ya se va a conectar la persona en cuestión con quien vamos a hablar porque ha pasado algo el día de hoy y hay que pues queremos platicarlo a ver ya te mandé que ya a ver ver solicitud ay mi Dios ahí está ahí está que pase el desgraciado que pase el desgraciado no no ya sé que lo estoy haciendo de broma pero no no están de broma ahí está oye rober ve mi cara rober ve mi cara wey me estoy despertando no no es que a ver llevamos todo el día tratando de poder aclararle al pueblo mexicano esto y tú estabas de bella durmiente roberto te juro por dios salimos del programa que como dos y media me fui me fui me fui a verlo de mis ojos de mis lentes wey porque ves que estoy ciego entonces llegué llegué a la óptica yo creo que como a la una salí como a las tres hermanito salí a las tres me fui a verlo de mis ojos de mis lentes wey porfa este y este y llegué a la casa a comer y me dormí bebé o sea me dormí a ver porque estoy cansado de todo el fin de semana a ver ponme contexto porque lo hablan ya le di un poco ya le di ya le di contexto a charlie obviamente en privado pero no entendí a ciencia cierta cuál es el tema si o sea no entiendo te cuento a ver déjame ahí sí me veo te cuento a ti les cuento a todos a todos porque es más desafortunado de lo que parece porque tristemente pues a veces suceden cosas y hay gente a la que uno no le cae bien y pueden ser tus compañeros de trabajo y que filtran cosas y eso está triste pero bueno eso es un tema punto y aparte que se solucionará en privado vamos a lo que nos concierne es hablar a lo que a los donde nos involucra a dos amigos que además de ser amigos porque somos muy buenos amigos de los pocos amigos que yo voy haciendo en el medio charlie es uno de ellos porque luego en el trabajo tú sabes mi charlie que tenemos muchos compañeros pero no siempre surgen amistades y tú y yo hemos hemos estado haciendo crecer una amistad muy bonita pero bueno el punto es que esta mañana charlie desde que entró al programa a viva la vi al grano dicen charlie desde que entró al programa a viva la vi es un hombre al cual yo he admirado mucho por sus ganas por sus deseos de además de ser siempre mejor todos los días se prepara para ser un mejor conductor y lo hace cada vez más increíble y me siento muy afortunado mi charlie tú sabes que he estado acompañándote ahí y dándote consejos cuando me los pides y padrísimo robert padrísimo charlie yo al principio me hablamos que cuando yo me llevo con alguien y quiero alguien ya nos llevamos más y somos más pesaditos hay ese gatito bueno tú y yo tuvimos esa conversación porque porque es importante tenerla en un programa donde compartes todas las mañanas además donde estás mucho tiempo compartiendo y tú y yo llegamos a ese entendido de que somos amigos compañeros y además tú y yo tenemos esa licencia de llevarnos bien no y somos pesados güey los dos somos bien pesados sí o sea yo cuando veía de repente el programa en donde estabas anteriormente también te veía pesado con luz me compado con luz me compado a la fecha pesados se llevan se llevan y me dijiste me caes me caes también charlie porque así me lo dijiste que por eso soy pesado contigo y tú conmigo dije pacto güey es más lo hablamos hoy en la mañana hoy justo hoy en la mañana del programa volvimos a tener esa conversación con nuestra productora justo clavo alcaraz que adoramos que siempre nos está cuidando a todos y que está ahí para cada uno de nosotros el punto es que durante una sección esta mañana bueno hoy pasaban muchas cosas es que pero ha pasado que pasó durante esta mañana estábamos charlie y yo en el juego de la palabra oculta y charlie en muchas ocasiones bebé y esto quiero ser que a lo mejor tú lo hablas tú has externado un tema importante que fue en tu vida si desde el chupe por eso dejé el por eso dejé los santos porque pues me llevaba a tomar cada fin de semana pero siempre te podías también tú controlar y siempre lo has dicho que eso es un tema que tú siempre tienes trabajado si no lo digo yo lo ha dicho charlie en varios programas lo sigo trabajando nada más es un tema pero no me da mi pena hablarlo porque lo ha hablado que no nada es de pena exacto no no 500 mil veces no he tocado ese tema pero la cosa pero qué fue qué pasó la cosa es que esta mañana en la palabra oculta charlie adivinó una letra yo le hice una broma que a lo mejor también no está bien y si te ofendió charlie te ofrezco una disculpa amigo pero a como tú me la regresaste y tampoco me ofendí porque así lo llevamos tú y yo pero lo que siempre tratamos de cuidar es nunca vulnerar a nadie las formas exactamente a la gente o las personas puedan pensar híjole charlie se metió o roberto se metió entonces exacto lo que el pacto que hicimos tú y yo es a mí a ver nosotros bien charlie esto y yo pregarte de alguna manera cálmate guapito porque siempre tengo que estás guapo cabrón total entonces más muy genéricas y muy entre tú y yo qué fue lo que pasó que que detonó esto porque yo estoy vean mi cara que la gente la gente es debo de aclarar también algo que charlie no es una persona doble a y si lo fuera lo apoyar lo respetaremos pero charlie no es una persona doble a es lo que luego platicamos de que no se vaya a malentender que estoy sacando de un closet de alcohólicos anónimos a charlie no fue así porque charlie no es una persona que pertenezca al grupo doble a a quien por supuesto respetamos y aflaunimos además el valor de de afrontar algo que les congoja o algo que requiere de valor sabes es el punto charlie me la regresó me dijo p de puñal yo y charlie nos llevamos así no estoy ofendiendo tampoco a nadie porque me lo iba a decir y te iba a decir me dio pena amigo y yo dije ay se irá fuerte pues es que lo que decimos nunca sabemos si va a ser fuerte pero bueno cualquier cosa amigo igual si te llegara a ofender te ofrezco una disculpa como siempre lo hemos dicho momento roberto yo soy muy frontal si yo voy a tener una bruta contigo te hago y te digo no lo hablamos lo hablamos en la mañana pero no está de más amigo no está de más decirlo lo decir al público y a la gente a tu público y a la gente que nos conoce y al mío que yo no tengo ningún tema con roberto en lo absoluto este este cabrón le aprendo es un excelente contigo y le digo gracias amigo igual y nos decimos cosas y hoy en la mañana precisamente tocamos el tema estamos los tres solos en el foro y desea la desea nuestra productora que bien se están llevando ustedes le digo es que hablando se entiende la gente o sea hablándonos entendemos y hablamos de oye te puedo tirar bromas fuertes claro yo te lo agradezco igual porque somos muy ácidos de repente o sea muy totalmente y algo que tenemos algo que tenemos es que siempre respetamos nos respetamos mucho entre todos no solamente charlie y yo pero también en este programa se respeta los valores y las creencias de cada quien y siempre ver por el bien de de nosotros lo que pensamos y de nuestra audiencia hoy si se suscitó en otra sección algo en una rutina de comedia con lo cual yo no estuve de acuerdo con lo que se dijo y con esa con esa libertad que tengo por parte de mi productora de cuando no estamos cómodos tú roberto quien sea te paras y te sales de la sección si no quieres ser parte de eso así sucedió me paré me alejé y no pasó mayores ni le dije nada al comediante que cada quien se haga responsable de sus palabras como lo estamos haciendo nosotros en este momento eso fue otro punto porque la gente ya pues todos están aquí comentando de todo esto salió porque hoy un comentarista de espectáculos amigo recibió información errónea tristemente y muy equivocada y maximizada de bueno de donde venga pero recibió información muy desafortunada pero ahora te voy a contar el también ya de una vez sí porque ya dijo muchas cosas primero dijo dijo que yo exigía que si estaban maquillando a alguien me maquillaran a mí primero ahorita vamos a hablar de eso que si que me peinaran a mí primero y que si alguien traía una ropa más padre que la mía que se la quitaran y me la poseerán a mí yo no voy a decir nada tú diles amigos eso es posible charly eso es posible cuéntales eso lo hace a diario pero es normal o sea no es cierto no es cierto este roberto mira aquí aquí cada quien se ve ha vencido como quiere como dios le entender y como mejor se y yo nunca he llegado a maquillaje y peinados nunca él nunca llega porque él él trae sus cosas porque lo hace lo sabe hacer muy bien yo lo he maquillado y cambiado exactamente o sea cada quien lleva su ropa como quiere cada quien ya tiene un estilo roberto tiene un estilo muy bonito para su edad gracias a mi estilo para mi edad no bebé no planeta yo para mi edad mira aquí está la productora claudia alcanaz cuando me han maquillado o peinado o vestido pero no pero que quede clara pero sí bebé pero que quede claro no por mamón porque tú llegas y te pones nada más tantito como yo yo si yo pudiera lo agarré el polvo me lo pondría yo no bebé no 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 tampoco mientas si me maquillé un chingo pero me maquillé yo solito no quieras decir que soy natural no wey pero yo nunca te he visto maquillar yo no sé si te pones mucho o poco o sea bonito eres wey pero no sé cuánto te pongas porque la verdad no te veo tú nomás llegas y se pones polvillo pero no no yo ya llevo maquillado desde mi casa pero bueno esa fue la primera la segunda fue que a que le grité que me pelé con uno de seguridad ahí les va a ir el cirmecito porque que cree algo así si pasó no como lo contaron pero si pasó resulta y resaltan que llevamos seis meses y no me vas a dejar mentir mi charly porque además tú fuiste que me picó la cresta que llevamos seis meses llegando y hay un filtro de seguridad muy importante pero siempre pitamos y a los conductores nunca no sabía nunca nos han revisado como en aeropuerto entonces pasaron todos todos pitaron a nadie revisaron pero a mí sí 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 entonces así le dije al guardia oye pero porque a mí sí no si no realiza todo eso a mí tampoco todos cuelos o todos rabones me dijo no 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 joven si lo tengo que revisar porque es parte del protocolo me re y me regresé enojado claro pero me regresa que me revisara y le dije ah sí pero entonces vas a revisar a todos eso fue lo que pasó señores ni grité que lo iba a correr ni nada es más jerry y claudio la mi productor y mi productor estaban pasando justo por el ojo y que está pasando les dije pues me está revisando pero pues no traigo nada o sea x es hasta ahí amigos también dijo que me llevo mal con la maestra resurrección hazme el favor la maestra resurrección es una dorada y no y la amamos ya la extrañamos en el programa tan extrañamos que metemos secciones de de ella que yo creo que ya para el lunes estará de hoy no le marqué porque te reitero me dormí todo el día o sea me dormí desde las cuatro y media querido y hasta y ahorita que me despierto veo llamada de la tuya del producto y dije que algo está pasando algo está pasando entonces le dije total entonces recibo una llamada tuya te subo me dijiste quiero explicar rápido que oye tienes algún problema conmigo ninguno roberto te molestó el comentario que la humillo ahí está la productora diciendo es que dice que la humillo a la maestra resurrección no es cierto les voy a decir algo si hay alguien a quien a quien adoramos todos y respetamos el wendy tú grita les dice wendy gonzález es a la maestra resurrección a lo que voy amigos para no ser el cuento más largo es primero que muy es hay una parte que a mí sí me que me saca mucho de onda que que luego haya propios compañeros que salen del grupo a lo que por lo que sí salen del grupo sí eso esa parte es muy triste y es hasta hasta grave pero bueno la otra parte es que no se crean a los periodistas que comentan espectáculos les digo no se crean todo lo que les cuentan porque siempre siempre hay otra versión y yo no estoy diciendo que la mía sea siempre la verdad no se por eso les digo si hay una parte la única la única parte es lo de que pasó es lo de seguridad pero no pasó como dicen que pasó ni se gritó lo que dicen que se gritó y lo de hoy y lo de hoy pero lo de hoy no pero si te corretíe porque me dijiste que te había corretido para golpearte los tacones no me dejaron alcanzarte ahora para que sepan es que esta persona les dijo que yo me fui corriendo amigo tú sabes que en cuanto son las 12 en punto y se acaba se cierra la cámara pero salen volando porque desde el día uno desde el día que te conozco a la termina el programa 12 y nos podemos quedar a tomar café platicar chismear con la productora con todos pero tú sales cuando porque yo no yo no yo salgo corriendo porque me quiero a mi casa porque tengo que grabar otras cosas porque vuelvo al chisme o por lo que sea pero entonces por eso salgo corriendo amigos no crean que porque charlie me estaba corretiendo en tacones para pegarme ahora nada más es eso no se crean porque además como platicábamos con la productora es ha sido un esfuerzo enorme el estar entrando al gusto del público haciendo una televisora que está ganando espacio en la televisión nacional para que hagan ese tipo de chismes y sobre todo con dos personas que se quieren y que se respetan una otra cosa es otra cosa yo a la hora de trabajar sí soy pero así cuadradito porque me gusta que las cosas se hagan con el respeto y bien como se tienen que hacer y eso a la gente luego no lo entiende bueno ya es problema de cada quien pero eso no significa ni que yo sea mamón no eso se llama hacer tu trabajo y punto para lo que a uno le pagan amigo hacer las cosas como deben de ser y hacer y hemos peleado por hacer desde el primer día que llegué tú lo viste en unir yo a las a todos para estar juntos en gritarnos en apoyarnos este estamos en un muro ahorita muy bonito o sea porque desde ayer lo hablamos terminando el programa que no estabas dijimos qué bonito el programa el de ayer no el de ayer y el de hoy también o sea yo no entiendo de dónde sacan estas cosas pues es lo que fíjate aunque hubiera sido cierto te la pongo de este aunque hubiera sido cierto yo al final te hubiera dicho robert me das dos minutos lo hubiéramos hablado tú y yo como lo hemos hablado en ese momento pero porque claro que hay cosas que luego no nos van gustando y lo platicamos oye charly esto no está bien aunque oye robert esto qué onda no está bien ah es cierto mi charly estamos siempre apoyándonos porque es un barco que jalamos todos sabes y nos pedimos consejo te pido consejo a ti me pides consejo a mí o sea nos llevamos también luisa mi hermanita gaby la adoro aquí roba ah también dijeron que a gaby que le dije que no sé qué en el chat ya para esto quiero que sepan que le mandé ya mensajes a le mandé mensajes a a jorge porque además me toca luego ver su programa en youtube y decirle amigo que padre no era un amigo porque no lo conozco en persona pero le dije oye veo tu trabajo estaría padrísimo cuando tengas una versión y no estuviste ahí también tengas esto y le mandé el screenshot del chat que él se refiere etcétera etcétera para que sepa lo del covid ah es que dice que como gaby tuvo covid que yo le me enojé con él es que aquí está clao cuenta lo del covid cuando gaby tuvo covid yo estaba fuera del programa haciendo otro programa para discovery en sus pantallas en miami no porque gaby tuviera covid o sea no 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 quién saca eso dice mi jime mi jime te amamos todo mal mi jime madradísima sí está a paco durán este fuego y amor no se le ponen a todos los que andan para que a mi manura la platico yo porque parece que te estás defendiendo se 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 enferma gaby de covid y a ti te toca este irte a trabajar a miami cuatro días cuatro días a disco de ahí y nos quedamos y estuvieron supliendo varias conductoras este a tanto a gaby nada más a gaby porque no a gaby no sí nada más a gaby porque estábamos mich juan y yo no y de mujeres si venían dos mujeres iba este de base estuvo yendo esta yeka y otras dos niñas no mar muy lindas todas a suplir pero no 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 fue o sea porque había chamba como cuando faltamos luís y yo que de hecho vamos pedimos nosotros no faltar tanto nos vamos el martes a a oaxaca con el pop tour pedimos y nos terminando el programa total y al otro día regresamos a las seis de la mañana para llegar al programa porque deben de saber que claramente tratamos de no faltar pero también la empresa entiende que hay proyectos que nos ayudan a crecer y que mientras crezcamos nosotros crece nuestro proyecto en la empresa también por eso tenemos la oportunidad de seguirnos desarrollando que eso es lo que uno también agradece como talento que te permitan seguir creciendo y eso estamos muy agradecidos siempre con canal 6 con nuestros jefes con enrique con claudio a mí me dejan conducir en imagen cuando no está gustavo me dan permiso acabo de conducir la semana pasada no hay ningún recelo entre ninguna televisora ni multimedios ni imagen tiene ningún tema como tampoco contigo estoy agradecidos estamos siempre porque nos apoyan a nosotros total pues a mí me funciona ir con a cubrir a gustavo y este y y a ti pues tú tienes tus programas si imagen de una marca importante de 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 ropa entonces todos tenemos pues cosas que hacer papi eso tenemos total con el pop tú también entonces aquí yo no ahora te vamos a platicar o mañana el de ese contexto pero para 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 cerrar lo que entiendo un periodista quien es no 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 me dijiste que el nombre no me acuerdo que cómo se llama el periodista jorge 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 que sacó una nota hablando muy mal dos dos nos llevamos poca madre roberto y yo nos llevamos increíble de hecho en la mañana lo platicamos precisamente con la productora con claudio que nos llevamos increíble si salió alguna información salió lo que entiendo del chat es alguien del grupo que es eso eso es muy delicado y eso lo lo hablaremos ya concluyamos dice la la productora por eso ya si punto es eso además es ya yo no suelo aclarar nunca nada porque además bien dicen que ladren los perros es señal que vamos avanzando pero aquí se me parece importante porque no hay verdad o sea cuando él ahora también no crean que todos tenemos que ser amigos en un programa no uno va a un programa y mientras el trabajo se haga se cumple siempre con corelea está perfecto si se hacen amistades como yo con charly como yo con gabi con luisa con macaco así sí sí con jimena si hay amistades también pero no precisamente todos tenemos que ser pero el hecho de que alguien con quien no haya amistad pues no es un derecho también a a sacar de contextos cosas o sea yo creo que somos un equipo y siempre hay que ver por por todos y pues ya nada más era eso para que no se crean todo y yo entiendo también que luego los periodistas les cuentan cosas no se las quedan completas yo si soy tu amiga bueno y si es mi amiga todos somos amigos que para concretar te adoro te amo es un hermanito te adoro y me has ayudado nos hemos ayudado mucho yo agradezco y todavía en la mañana decíamos que bien nos estamos llevando decías yo nada más con dos personas me llevaba en el programa anterior y me llevaba muy pesado y tú eres uno de ellos charly porque porque me cae muy bien porque eres derecho al igual que tú somos muy directos total y la madre de hoy todos somos muy directos de no me pareció esto uy si te ofendí perdóname o la regué porque la puedes regar en un programa en vivo y siempre vamos a estar y como siempre te lo digo si te ofendí en algún momento o te ofendo siempre voy a estar para ofrecerte una disculpa claro igual que yo pero este yo creo que salió de de contexto a todo esto por lo que entiendo lo sacaron bueno lo sacaron pero no es cuestión nuestra para concretar te adoro te adoro cabrón yo también y gracias a la gente que se conectó y pues nada más no sé que eran todos es eso porque uno de verdad son muchos años trabajando para tratar de de seguir construyendo una carrera que por demás es difícil como para que alguien con 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 maldad o con algún resentimiento venga a hacer ese tipo de de cosas para dañar o lastimar a alguien o algún proyecto así que no nunca se vayan solo con una verdad hay siempre muchas verdades en y algunas que no hay que ver pero bueno ya nos vamos porque ya ya fuimos muy redondantes van a volar pelucas saludos al cofre de garibaldi mira aquí andan tus fans es que mañana nos besamos en vivo rubén me va a besar con charly ya me dio permiso me va a madrear tu marido que además te amamos mi claud te adoramos y gracias por ser una gran capitana siempre de este barco por confiar en cada uno de nosotros por ponernos siempre como prioridad además nuestros valores creo que es lo más bonito de conectar con la gente nos cuida total y como lo platicamos yo le dije que vaya manuna al programa ya le he dicho para que la gente sepa porque hoy la gente se sacó de onda cuando me salí de la sección donde no estuve de acuerdo me decían pero no te regaña la productora no la productora siempre desde un principio como lo platicábamos ahorita ella supo yo le dije yo estoy siempre y cuando se respeten mis creencias mis valores y que hay cosas con las que ya no estamos de acuerdo y que no podemos luego permitir que tampoco es lo que sucede a veces no tiene nada que ver con nosotros ni con la producción sino con los invitados cada quien pues traen sus rutinas pero tenemos la libertad siempre de estar o no estar mientras nos sintamos cómodos y ya es correcto ya pues lo dejamos ahí querido ya te adoro y de verdad eres de verdad te admiro mucho y admiro todas tus ganas o sea te lo juro que lo que más yo siempre decía clave es verlas ve cómo se preparan las ganas que tiene de de ser cada vez mejor y eso siempre te lo aplaudo bebé y ya sé que te lo he dicho en persona como te lo dije justo hoy hoy también te lo dije hoy se me acercó charlie a decirme robert cómo voy cómo me ves y le dije bebé vas perfecto ya deja de dudar tú lo estás haciendo muy bien y me da mucho gusto de verdad compartir esta esta experiencia contigo el tiempo que nos toque compartirla de verdad siempre va a ser un placer mi charlie y siempre va a ser un placer robert te adoro wey y se salió del contexto o lo sacaron de contexto pero lo estamos hablando y que la gente sepa que nos llevamos de poca madre somos a veces pesadillos pero así somos wey o sea somos y que sepan que si un día también nos equivocamos también lo vamos a hablar en privado y lo vamos a resolver como somos y va a pasar wey porque es un programa diario que algo no nos va a gustar o la vamos a arreglar eso es normal no es anormal o sea si entre los hermanos pasa un tiempo y te pelas y te pelas imagínate entre amigos oye lo mismo que pasó con carlos arenas yo siempre lo dije él y yo éramos como hermanos y pasaron cosas y luego ya no pudimos arreglarnos quizá pero eso no significa que yo ni lo quiera ni que le tenga rencor no es gente que pasa por tu vida a la cual uno les tiene cariño tiene agradecimiento simplemente de pronto ya no empatas y ni modo y ojalá que la vida nos dé oportunidad siempre de hablar y de ser frontales ante este tipo de situaciones para ser siempre mejores siempre se trata de ser mejores y aprender pero bueno ya me voy a dormir también porque mañana ya me dormí cabrón me dormí toda la tarde tú ya no vas a dormir cabrón no güey ahorita voy a cenar estaba haciendo money de cenar voy a cenar y está mi cena y ya me voy a dormir otra vez porque si estoy cansado del viaje del fin de semana me fui el sábado dubolé 12 horas llegué hice la obra de teatro dormí dos horas y otro día que está temprano otras dos horas de vuelo porque fue méxico este dalas este kansas y de regreso lo mismo y para para ir a hacer este la función de verdad así de puntuales somos y llegué a trabajar el lunes muerto a chingarle bebé porque a chingarle porque si no esa comidita no llega sola si uno no trabaja te amo buena noche a todos gracias por conectarse es hora de hechizar para los que me lo están pidiendo adiós bebé capito hermoso nos vemos mañana adiós a todos voy a dejar esto grabado para ver si esto también lo ponen en las notas ya está ya está de eso te amo bebé adiós adiós a todos